¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con mi escudería favorita, la italiana Maranello Ferrari. Bueno, como ustedes saben, Ferrari ha anunciado que la presentación de su monoplaza de 2016 será este viernes 19 de febrero. Este viernes 19 de febrero será la presentación del nuevo modelo de la escudería Ferrari en la Fórmula 1. La presentación será a través de su página web oficial y como le reitero, Ferrari ha confirmado a través de su cuenta oficial de Twitter y de su página web que la presentación de su nuevo modelo de Fórmula 1 para la temporada 2016 será este viernes 19 de febrero y la escudería Maranello será uno de los equipos que junto con la escudería Red Bull y McLaren darán a conocer esta semana sus nuevos monoplazas de forma previa a los test de pretemporada 2016 que se harán el que se harán a partir del próximo 22 de febrero en el circuito de Cataluña de hecho aquí dice claramente que después de la Renault ya presentó su modelo para esta temporada pero en cambio para esta semana serán las presentaciones de los equipos del equipo Ferrari Ferrari, Red Bull Tachoyer y McLaren Honda y bueno, espero que Ferrari pueda luchar nuevamente por el título de constructor esta temporada así que espero que tenga una temporada igual de mejor que la anterior y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TF Coyote F1, adiós que me fuera, chao